En estos momentos con Saúl Méndez, Saúl Méndez nos acompaña en plataforma, si lo tenemos señor productor, si me ayuda para ver si tenemos a Saúl Méndez, Saúl Méndez en estos momentos va en un automóvil, ahí vamos a intentar realizar la entrevista con Saúl, buenos días Saúl, bienvenido a Despierta para Más, ¿cómo estamos? Buenos días Honorio, bien, gracias por ahora, un saludo a todos tus televidentes, oyentes, a los que en redes nos van a observar y bueno, estamos aquí tratando de ver cómo enfrentamos todas las vicisitudes que hay en estos momentos en el país y fundamentalmente en los trabajadores y el pueblo, que es lo que más sufre la actual situación. Saúl, voy a iniciar hablando sobre la ley que no es ley, decreto que no es decreto, acuerdo que uno debe firmar con los bancos en estos momentos para llegar a algún acuerdo, para no perder y lo otro es pagar las deudas que uno tiene en su punto de vista ante este tema, porque ya se venció el 31 de septiembre. Lo primero que hay que establecer, como tú lo indicas, es que aquí nunca hubo realmente desde el Estado y sus estructuras de gobierno la posibilidad real de una moratoria legal que protegiera a las personas adquiriendo compromisos bancarios pues frente a la realidad que estamos viviendo no perdieran sus propiedades y bienes que producto de la pandemia han perdido sus puestos de trabajo o se encuentran suspendidos. Esta forma de gobernar es una forma de gobernar que deja claramente demostrado para quién se gobierna indistintamente de quién vota por quién está gobernando y esto no es nuevo esta es la forma con la que los partidos tradicionales y los pseudo independientes han estado administrando al país en los últimos 31 años entonces, ¿qué va a pasar? lo que el país sabe que va a ocurrir ¿qué es eso? los bancos van a poner sus condiciones porque aquí nadie va a negociar con un banco cuando llegas al banco, si quieres lo que ellos te están ofreciendo firma y si no, simplemente no puedes hacer más nada no firmar y listo y al final las condiciones que se están imponiendo son de deudas casi impagables que es lo que va a ocurrir finalmente con relación a esta situación la gente no va a poder enfrentar la realidad esa y van a perder obviamente lo que hasta ahora han pagado en función pues de su ahorro de su esfuerzo y demás allí es donde hay una diferencia cuando se gobierna para el pueblo y la mayoría de ellos y cuando se gobierna para los intereses económicos eso realmente raya en función de los intereses que tú representas y como sabemos los intereses representados en los gobiernos no solo este pero especialmente este que está en ejercicio los intereses que representan es del gran capital y esos son los que están protegiendo Saúl ya la reapertura a nivel nacional los empresarios deben iniciar la jornada completa y de igual forma el salario completo hasta el momento no vemos que esto se está realizando con algunas empresas ¿qué diría usted? fíjate eso que los empresarios tienen que que empezar y con salario completo eso es una falacia y te voy a explicar por qué aquí se aprobó la ley 151 y después la ley 201 donde permiten reducir la jornada de trabajo y con ello los salarios también aquí eso es ley de la república no estamos hablando que van a hacer sino que ya lo hicieron entonces en materia de suspensión temporal de los contratos de trabajo he observado que funcionarios del ministerio del trabajo indican que en noviembre todos los trabajadores deben reincorporarse a su puesto de trabajo eso realmente tampoco va a ser una realidad porque aquí hay un grupo de pequeños y micro empresarios que cerraron incluso medianas empresas que cerraron y ahora las personas ni siquiera tienen garantía que van a recibir sus prestaciones laborales porque en vez de estar prorrogando los contratos de trabajo después de un término para que se pasara inmediatamente a resolver los problemas las prestaciones laborales de las personas entonces lo que se hizo fue extender 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 entonces hay realidades donde la gente llega y donde estaba el centro donde trabajaba ya ni siquiera están allí la propaganda de las empresas entonces naturalmente esto es un problema lo que tenemos y no avizoramos una política pública real que ayude a la población que trabaja en medio de esta situación entonces en realidad la crisis se le montó en la espalda al pueblo trabajador y las autoridades poco han hecho para tratar de aliviar esa crisis sino por el contrario lo que han estado realizando es agravar la situación de la mayoría del pueblo panamengo ¿cómo enfrentar esta realidad que usted dice de los empresarios? algunos dicen que el gobierno nacional le dio millones a los empresarios que no le ha dado a la clase media que se está desapareciendo vemos cierre de empresa cierre de negocio y las personas no saben qué hacer ¿qué diría usted? fíjate esa es parte de una política equivocada que se ha llevado adelante en el caso europeo por ejemplo desde la crisis del 2008 los estados europeos crearon algo que se llama un fondo un fondo para primero garantizar salarios a los trabajadores entre 70 y 50% y también poder subsidiar a las empresas para que no quebraran eso permitió dinamizar la economía de estos estados europeos es la forma como se ha estado utilizando los ERTE que es como se le conoce y eso se estuvo financiando con préstamos ahora cuando comparamos a Panamá han pedido extraordinariamente casi 10 mil millones de dólares en menos de un año o año y medio que lleva la pandemia y los resultados tanto para los trabajadores como para la pequeña y micro empresa son casi nulos frente a la realidad que tienen cómo se va a hacer frente a esta situación pues aquí lo que estamos viendo es una forma de capitalismo salvaje como le han llamado otros aunque no hay capitalismo no salvaje no hay capitalismo civilizado en el que se ha dejado a la suerte al que menos tiene en esa situación real con la que se desarrolla el capitalismo panameño es decir aquí lo que se ha hecho es proteger los intereses de los banqueros del gran capital ellos han puesto casi nada en medio de esta crisis y a quienes le han cargado la crisis como reitero es al pueblo trabajador y al micro y pequeño empresario que se anunciaron posibles subsidios pero para accesar a ellos simplemente hay todo tipo de traba burocrática y eso no ha sido eficiente para sostener estas pequeñas empresas así que en realidad no avizoramos una salida a la crisis aún lo que vemos es que se está profundizando la crisis y la profundización de la crisis trae como consecuencia mayor miseria mayor desigualdad mayor hambre en panamá fíjate que la crisis está de tal magnitud que no solo los trabajadores han perdido su puesto de trabajo sino que las personas los trabajadores y sus familias que deben estar parados por el seguro social van a demandar atención médica no hay van a demandar medicamentos no hay van a demandar exámenes de su salud no hay es decir que esto es una situación realmente dramática la que estamos viviendo en estos momentos en Panamá pero mientras eso le pasa a la mayoría del pueblo panameño hay un pequeño grupo que si acumula miles y miles de millones de dólares en medio de esta situación de crisis y irracionalmente lo hacen nótese que aquí en medio de la crisis sanitaria esta que que también es social que también es económica incluso la crisis es política que no tiene que ver con los sanitarios pero te aumentan el precio de los alimentos te aumentan el precio de los medicamentos te aumentan el precio de la luz te aumentan el precio de combustible te aumentan los precios de las cosas fundamentales para la vida y cuando se trata entonces de que hay que ajustar los salarios salen a decirte los responsables de gobierno que no es el momento para aumentar salario porque no sale ningún representante del gobierno decía no es momento para estar aumentando el costo de vida a la gente entonces para que veas como es la ley del embudo mientras los empresarios el gran capital aumenta todo lo que le da la gana y le impone esos aumentos a la población en medio de esta crisis cuando a la población le toca plantear salario mínimo negocio a convenio colectivo entonces los voceros del gobierno salen los del gobierno que representan los intereses de la patronal y del gran capital salen a decir que no es momento entonces naturalmente esto no se le puede llamar una democracia no estamos en democracia democracia debe ser tener garantizada educación salud agua potable vivienda trabajo con salario digno democracia tiene que ser que las personas garanticen su vestimenta su recreación etcétera y aquí lo que vemos fíjate el fin de semana pasado se presentan dos acontecimientos una diputada del PRD dice que el presidente del PRD que también es diputado están robando tierras de la nati titulándola a la hectárea en 12 dólares en 6 dólares qué sé yo en medio de esa situación de ese escándalo el domingo estalla el Pandora Paper regresa a Panamá a estar en los primeros sitiales del mundo porque han convertido la estructura del Estado panameño en una enorme lavandería de plata para los evasores de impuestos para los narcotraficantes para los traficantes de drogas de seres humanos de armas en fin entonces después la línea mediática es no están atacando al país yo me pregunto cuántos panameños tenemos empresas de los 4 millones para esconder la fortuna que ganamos en salario entonces esto no puede seguir el Estado panameño hay que sentarlo hay que empezar a discutir políticas de desarrollo humano y desarrollo económico que beneficien a todos no solo a un grupito sino a todos los panameños y panameñas entonces es una situación realmente compleja en la que estamos pero el pueblo tiene que abugar un papel en medio de esta cosa el pueblo le corresponde tener que organizarse pensar y luchar por construir un mejor país para todos por construir una mejor sociedad para todos que haya dignidad para todos que haya una forma de vivir digna para todos entonces esta es parte de las discusiones que tenemos que hacer en función de los elementos que estamos analizando en nuestro país de la manera de reactivar la economía del país que es lo que se preguntan algunos panameños Saúl Mendes de qué manera lo puede hacer el gobierno nacional fíjense no se puede hablar de nada de lo que hemos hablado si no hablamos de políticas económicas y políticas de desarrollo el problema que tienen los panameños no empezó con la pandemia empezó con el modelo económico neoliberal hace 41 años que azora hoy día azota hoy día los intereses nacionales y los intereses colectivos qué hizo el modelo económico neoliberal entregó los minerales como lo están entregando a Minera Panamá sin contrato hoy todavía siguen llevándose los minerales entregó los puertos como se le acaba de renovar a la empresa Panamá Port entregó el ferrocarril entregó las telecomunicaciones entregó todo lo que es de todo lo entregó para que unos cuantos hagan millones y el pueblo nada más escuche millón para acá miles de millones para allá se robaron tantos millones otros miles tantos se lo llevaron y su realidad educación de salud de vivienda de trabajo no existe y si existe es precaria entonces si queremos hablar de reactivación económica tenemos que hablar de un plan nacional de desarrollo que en el centro de la política pública esté la defensa de la vida de los seres humanos que hagamos economía así con respetando el ambiente en equilibrio con el ambiente y que haya una mejor distribución de la riqueza ¿cómo se puede generar más empleo en el país? hemos planteado de forma permanente la necesidad de desarrollar el sector primario de la economía del agro el sector industrial la agroindustria que permite generar empleo ¿por qué? porque estos son sectores productivos ¿qué significa eso? que son sectores de transformación de materia prima y al transformar materia prima obligatoriamente tú tienes que contratar mano de obra pero en los sectores que son improductivos pero que acumulan millones de miles de millones en la lavandería en que han convertido a Panamá esos sectores no son generadores de fuentes de empleo ¿qué sectores son esos? bueno sector de la banca la finanza etcétera que ellos si demandan un grupo de fuentes de empleo pero no la cantidad que requerimos para poder reactivar esta situación esto debe ser acompañado de igual forma por ejemplo con las necesidades fundamentales que tiene la población aquí la construcción de infraestructura pública sean potabilizadoras carreteras escuelas hospitales tiene que ser la forma en que se vea la posibilidad de dinamizar a través de la construcción una parte de la economía ¿pero qué resolverías con eso? resolverías varios aspectos primero la necesidad insatisfecha del pueblo segundo generaría empleo tercero además de eso está generando desarrollo humano porque a la gente le está llegando el agua a la gente las escuelas están en buenas condiciones los centros de salud también en fin estás resolviendo problemas de carácter social estás resolviendo problemas de empleo y estás redistribuyendo un poco mejor la riqueza entonces eso es lo que hace falta para hablar realmente de reactivación ¿qué empieza a ocurrir? empiezan a hablarnos de crecimiento económico de crecimiento económico hemos tenido por lo menos los últimos 15 años pero ¿qué ha pasado en los últimos 15 años? con todo el crecimiento económico Panamá se encuentra en el sexto lugar del mundo de todos los países del mundo en el sexto lugar y segundo en América Latina donde hay peor distribución de riqueza donde hay mayor inequidad donde hay mayor desigualdad etcétera entonces si solo se habla de crecimiento económico para seguir bajo la misma lógica con la que se ha desarrollado en estos últimos 31 años la pseudo-democracia naturalmente los problemas estructurales que tiene la sociedad panameña hoy como por ejemplo los 400.000 personas que padecen de hambre como por ejemplo el desempleo como por ejemplo el deteriorado sistema de educación pública de salud pública y demás se va a seguir agravando entonces estamos obligados a buscar un mejor país para todo yo creo que lo que estamos diciendo aquí es lo más racional en función de los intereses de las mayorías en función de los intereses del Estado Nacional para buscar un equilibrio entre el desarrollo económico con el desarrollo humano y con el ambiente es determinado ante esto para poder cambiar la situación que tenemos en estos momentos medida que toma el Zuntrac ante la realidad que vive el país Saúl Méndez bueno Zuntrac frena eso con UCI el Frente Amplio por la Democracia junto a otros sectores del movimiento popular vienen primero organizándose organizándose haciendo planteamientos como el que estamos haciendo presentando propuestas como la que se están presentando pero adicionalmente a eso lucha si no se lucha no se consigue lo que queremos el modelo de sociedad que estamos buscando el tipo de democracia real que estamos buscando solo se va a poder realizar si el pueblo se organiza y lucha y una parte del pueblo está organizado y está luchando pero el resto del pueblo tiene la obligación de tener que esforzarse por organizarse y por luchar para que transformemos la realidad del Estado para menos como venimos insistiendo con una propuesta de reforma constituyente originaria que funde el Estado ¿por qué es necesario volver a fundar al Estado? porque las estructuras creadas hasta hoy realmente han sido estructuras que se han corrompido en los poderes del Estado formal ejecutivo legislativo judicial se ha hecho un entramado de normas jurídicas que benefician la corrupción incluso una parte de la corrupción en Panamá está legalizada existe en ley otra parte debajo de la mesa es decir eso que acaba de ocurrir los Pandora Papers esos elementos de corrupción que se dan allí están normalizados están legalizados por eso es que usted ve que salen voceros del gobierno o de los grandes bufés de abogados a defender esa situación porque ellos dicen no si el tipo no paga allá él es delincuente allá pero si trae su plata a Panamá para la bala ya él dejó de ser delincuente miren los conceptos los que salen voceros del gobierno a los medios de comunicación es decir si usted trafica en un país distinto al nuestro armas y después usted trae los dineros de ese tráfico a los bufés que hacen empresas ochor o empresas fantasma entonces usted dejó de ser un traficante de armas para convertirse en un hombre honorable porque aquí en Panamá le hacen un ochor y usted lava el dinero de esa situación entonces esto no puede seguir siendo esta situación hay que acabarla entonces que bien bueno y en una situación muy dura pero en esa situación difícil si el pueblo se levanta en sus propios pies y además de ello lucha por cambiar el país entonces tendremos la posibilidad de vivir mejores días y a eso estamos apostando nosotros y para ello hemos estado dinamizando una serie de acciones de concientización de distribución de volante de marcha piqueteo etcétera para levantar el espíritu de nuestro pueblo por conquistar un mejor país el día 20 de octubre casualmente hay una marcha que va a ser dirigida a la presidencia de la república y allí pues volveremos a insistir nuevamente sobre los aspectos como creemos nosotros se deben desarrollar la situación y su sodicho sea de paso debo informar y esto es una primicia que ningún otro medio tiene ni siquiera los propios que ayer nosotros obtuvimos una reunión con el ejecutivo el presidente y la ministra del trabajo Genaro en nombre de Conus y mi persona en nombre de Suntra planteándoles estos elementos que estamos planteando acá a efecto puede de de que se reaccione en defensa de los intereses de la mayoría del pueblo así que esto es importante en función de que nosotros somos del criterio que el país tiene que cambiar hemos insistido una y otra vez en esa posibilidad buscando un mejor país para todos ese es el objeto que nos mueve y de allí entonces todas las acciones que estamos llevando adelante por tratar de enfrentar nuestra dura realidad Saúl ¿ante qué se enfrenta el país en esos momentos? estamos muy cerca como nosotros lo entendemos de una explosión social porque hay mucha 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 injusticia y esa situación incluso podría ser normal en función del nivel de explotación y de opresión que tiene el pueblo esta es una realidad que pesa que pesa y obviamente mientras la mayoría sufren como acabo de expresar hace un rato otros roban ya dije la denuncia que hizo la diputada al diputado presidente del PRD de que se están titulando tierra en bocas del toro en 6 y 12 dólares la hectárea entonces obviamente mientras el pueblo no tiene medicamentos mientras la escuela no la repararon en medio de este problema mientras la situación se agudiza para la mayoría y el festín de los millones van para allá y vienen para acá entonces obviamente llega el momento que ya esto es insoportable pero cualquier situación que se dé debe apuntar a nuestro entender a cambiar el actual orden de las cosas a cambiar las estructuras del Estado panameño a cambiar las normativas que existen a buscar un modelo de desarrollo económico que sea capaz de poder traer satisfacción material a las personas a desarrollar económicamente el país sí pero con desarrollo humano pero también con equilibrio en el ambiente entonces es decir estamos en momentos decisivos de la de la de la patria ¿no? y creo que el pueblo tiene que jugar un papel determinante en todo esto es el pueblo que puede cambiar toda esta historia y a ese pueblo es al que hemos estado apelando nosotros porque se levante piense y luche se organice para enfrentar su dura realidad Saúl el tema de las calles y ahora la inseguridad es percepción del pueblo panameño los que dirigen el país no lo ven así el día de ayer estuve hasta Tocumen y veía la realidad de las calles difícil transitar por el mal estado pero es una percepción ¿qué diría usted? Bueno algunos viven en Alicia en el país de las maravillas mientras la mayoría vive sus penalidades ¿no? entonces cuando alguien se atreva a salir públicamente haciendo papel de autoridad o haciendo papel de ministro y sale y asevera una cosa como esa en realidad él es el asmerreír de la gente porque en Panamá yo tengo la impresión que los gobiernos sus ministros sus autoridades etcétera una vez llegan al Palacio de las Garzas los que están en el Ejecutivo y una vez llegan los que están en el Legislativo ellos creen que pueden salir a decir al pueblo cualquier bobería y que el pueblo le va a aceptar eso lo que están haciendo con estas cosas es agotando la paciencia del pueblo pero ellos ellos en su infinito mentir piensan que con eso puede detener a la gente pero están echando agua al molino del pueblo del cansancio del pueblo cuando tú sales y dices algo como que la infraestructura está bien etcétera o cuando tú sales y dices algo como la percepción de la criminalidad es una percepción cuando todos los días hay un ejecutado etcétera y la excusa de la ejecución bueno al que ejecutaron ese él estaba en una banda el otro también son problemas del narcotráfico así que ustedes tranquilos que ellos se están matando entre ellos y no hay problema pero todos nosotros sabemos que en esos problemas de pandillerismo de robo o hurto se generan fundamentalmente por la exclusión de la mayoría de la población especialmente por población joven cuando tú tienes un país que no tiene una política de empleo seria para su pueblo cuando tú tienes un país que no genera oportunidades cuando tú tienes un país en donde tu educación pública cada vez se va deteriorando más producto de las políticas públicas que han ejecutado los ministros y los gobiernos cuando tú tienes un país donde la gente no le llega agua cuando tú no le garantizas la vida material a la gente entonces tú invitas a una parte de ella a salir a delinquir a organizarse en bandas delincuenciales en fin y eso no puede ser el futuro que queramos para nuestros hijos para nuestra juventud nosotros por lo menos soñamos con un futuro donde el pueblo tenga satisfechas sus necesidades donde la juventud tenga un proyecto de desarrollo donde la gente tenga esperanza de por qué trabaja y por qué desarrolla el esfuerzo por echar al país adelante y naturalmente cuando hay este tipo de declaraciones lo único que ellas aunan es al colmo de la gente al fastidio de la gente porque al fin y al cabo a pesar que como someten al pueblo y el pueblo tolera tolera y tolera llega el momento que esto se acabó cero tolerancia y empieza de otra manera la situación así que sería bueno que quienes viven en Alicia en el país de la maravilla regresen a Panamá ya que le dieron un cargo de ministro y hagan algo por resolver los problemas de la gente así es Saúl mil gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy en Despierta Panamá gracias por tomar parte de su tiempo y de su agenda para darnos a nosotros la entrevista así es voy a ir a la pausa comercial a regresar continuamos en la parte final de Despierta Panamá entraremos en materia de entrevista y de igual forma con algunas informaciones gracias gracias por la oportunidad Unidad.